Para hacer el cóctel de Ferrero Rocher necesitamos 30 ml de vodka, 90 ml de baileys, 30 ml de nutella, 50 gramos de hielos y 3 Ferrero Rocher. Comenzamos echando los 3 Ferrero Rocher y los ponemos a pulir. Ya ha terminado, vamos echando el resto de los componentes. Echamos el vodka, echamos el baileys, echamos los hielos y las 2 cucharadas de la nutella casera. Listo. Ponemos la tapa y ahora le ponemos velocidad 5, no velocidad 6, que es la que he puesto, y le ponemos 20 segundos. Ahora ya lo tenemos, lo echamos en la copa. Si no os gustan las cositas, se puede poner una cosa para que no caigan, pero a mí este me gusta un montón. Y ahora decoramos, le ponemos un Ferrero Rocher para decorar, pinchado en un lateral y si nos gusta más, ponerle más cositas, podemos ponerle en el borde con virutitas de chocolate. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.